¿Todos quieren Beyond? Bueno, pues hagámosle Beyond. ¿Qué les parece? Vamos a concentrarnos más, no vamos a hablar tanto. Tengo que recordar, poner cosas en orden justo hasta este momento, recordar quién soy, si tuviera que decir cómo todo empezó, podría simplemente empezar aquí. ¡Ay, qué demasiado! Ya quería un buen juego así. ¡Ay! ¿Qué tal un nombre? ¿Quién puedo contactar? Debe tener familia, amigos, alguien que podría decirme quién eres. ¡Hey! No hablo mucho, ¿verdad? Ella es la misma de... Otro juego que jugamos, ¿cuál? Acran no está en español, solo en subtítulos. Esta no es como... ¡Yo! Lesし, ¿verdad? ¡No! 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 No, no. Están llegando. Oh, Dios mío. ¿Qué pasa? No, Dios mío. No, Dios mío. La tensión. Wow, la piel se ve espectacular. Dios mío, va a ser luz polar o algo así, estoy segura. Va a estallar todo. ¿No? Ah, yo quería ver, estallar. Sí, los hice estallar. No lo mostraron, Ash. Dios mío. Jodi, ¿qué has hecho? ¿Pero por qué no le pasó nada al señor? No lo haré. Oh, Dios mío. Se está construyendo cosas. Oh, Dios mío. Qué lindo cuarto. ¿Cómo estás haciendo hoy, Jodi? ¿Estás bien? He, he, he. 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 ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ok. Ay, señor. No me cansé. Me voy a ir. Ay, no. Yo creí que era la puerta de salida. Oh, come on. I don't have any more change. ¿Seriously? I call. Hey, Ellen. Uh, soy una experimenta. Shh, qué buen... Qué buen juego. Hello, precious. Don't you look pretty today? Adiós. No quiero hablar con usted. Siento que son malos y soy su experimenta, así que nadie me cae bien. ¿Y si lo golpeo, señor? Ya me cae mal ese niño. No, pues qué divertido. No, no lo necesito. Soy una mujer independiente. Voy a hacer todo mal para que me saquen de acá y ya no me experimenten más. Hey, Jodi, ¿me escuchas? Uh, vamos a ser indiferentes porque sí. Ok, vamos a empezar. Kathleen está al lado de la puerta y ella tiene las mismas cartas que tú. Y vamos a ayudarla a elegir una. Y ver si tú puedas decirnos cuál ha elegido. ¿Crees que puedes hacerlo? Bueno, sí entendí. Y esto es de esos juegos que uno toma decisiones y cambia después, ¿cierto? La primera carta. Ay, no vi cuál cogió. No vi cuál cogió. Ok. Ok. Oh, genial. Genial. Oh, my God. Lo poseí. Puedo hacer algo increíble. No sé si debe haber hecho esto. Oopsie. Vamos a... ¿Qué puedo hacer? Me sacaron. Bueno. ¿Cuál la agarró, mi señora? La estrella. Me devuelvo. ¿Será que digo que sí? No tenía que hacer eso. Está bien. Está bien. Next card. Es que quiero ser rebelde. Quiero que me... Saquen de este lugar. ¿Dónde es que está la señora? Siempre se me olvida. Y si poseo a la señora. Eh. Cuadrado. Bueno. Ahorita la poseo. ¿Qué punto de forma? ¿Vale? ¿Vale? Amigos No puedo poseerla Las onditas Ok Las onditas Toca a investigar Toca a investigar Ay no, pero que ahora es un payaso Como les derribó Sorprendida La voy a tumbar Quítese Por qué baja No Quiero tumbarla Composeerla No puedo ¿Qué más tengo que derrumbar? Me gusta asustarla Tienes que desesperarse El teste está terminado Tienes que desesperarse No puedo, no está escuchando No, no está escuchando No está escuchando No está escuchando No está escuchando ¿Qué más hago? ¿Puedo volver? Está bien Ay pobrecita La niña sufriendo Yo feliz Lo siento No, pero para qué Experientan conmigo Tienes que desesperarse Los odio Los odio Miren como se saldrán Pero como creció Y rápido Y estos invitados ¿Qué son esas personas? ¿Dónde están en Dubailand? No me toquete, señor. No quiero ser parte de él. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a robar algo? Los baños. Vamos a entrar a hablar de hombres. ¿Por qué habla tan raro la señora? ¿Qué tal este baño? ¿Pero qué? ¿Orinan oro o qué? No, pero... Coordinho. No, voy a hacer una locura. Quiero hacer bromas Bueno ¿Puedo hacerle broma alguna? Ah, ya se salieron Está bien Ay, perdón Debe ser acá Esto, mejor ¿Por qué no entras? Oh my god Oh my god Un office with a portrait of the sheik This is the place Weeb The cameras I told you to take care of them first Ah 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 I didn't, you know what to do Crap You got to distract the guard first Okay, Kiago, Kiago, Kiago Yeah, Kabi Ahora sí Ahora sí Okay Nobody will be able to monitor the main office now We should be safe No lo había visto There's gotta be a switch somewhere To move the painting Find it, Aiden Un switch Un switch Ahora sí Vamos It hurts too much Now let's see if you can open the safe Están en árabe No sé qué dicen Dios, su cara Ya, ahora sí Su cara Hay queosion ¿No? ¿et lo voy a salir? Err Señor, no entiendo. No, pero ¿por qué la estás dejando? No entiendo. No. ¿Por qué no te paras? Se llevó todas mis notas. Desde las suyas, ah, ok. Yo creí que me había robado todo. ¿Por qué? Ah, ok. 我 no. I don't know anybody there. They might all hate me... ...and... ...the stress is awful. Let's just go. Just take a deep breath. There's no reason to panic. It's just a birthday party. I'm sure everybody will like you. You'll have fun, maybe meet some new friends. Going. Vamos Si, el señor da miedo la verdad ¿Estás listo? ¿ mire? ¡Mira! ¡No, mi amigo! ¿Qué? ¡Que piensas! ¡No! 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 ¡Ya, una vez aquí! Eres genial La que le ha presentado así. Ya voy amiga mía. Uy, la voz iba. Pues baile entonces. Una batalla de baile. A ver si puede twerkear. Lo dudo. Fastidiosa. Dios mío, ¿qué va a sacar esta muchacha? Unas cervezas. ¡Ay no, qué rebelde! ¿Quieres una? Obvio tengo que entrar en los chicos. Cool, eh. A ver. Se imaginen que me active algo ese... Esa cerveza. Hey, no chocas enla. Espero que es la primera vez. ¡Ay cállate, estúpida! Fastidiosa. Yo he tenido algunas antes. Claro que lo he tenido. ¡Ay, los odio a todos! ¡Qué aguacá! ¡Qué fastidio! Loca. No, no te vayas a emborrachar. ¿Por qué dice eso? Si siguen fastidiándome, los voy a asustar. No, no voy a tomar más. Ya estoy borracha, pero llevo dos sorbos. Ah, y si se me acerca, ¿no? Bueno, aunque él no ha dicho nada. Me ha sido fastidioso. ¡Hola, Matt! Acabo de decir que... Voy a ser suciable. ¡Ay, Dios mío! La ama, ¿eh? Quiere tener un hijo. Suciable, suciable con toda. La conquista con el baile de peligrosos. Puse el otro allá, fumándose. Vamos a empezar a mentir. ¡Oh, qué bueno! ¿Tienes hobbies? Me gusta golpear a los pendientes y... y bailar. ¿Qué te gusta? Esa es. Me gusta... Me gusta leer. Esa es mi chica. ¿Sportes? No, deportes. No puedo... No puedo... No puedo dejar la base. Así que... Esa es... Me limita las cosas. ¿Puedo... ¿Puedo preguntarte algo? Está bien. ¿Por qué estás en la Unión 4? Vamos a evadir la pregunta. Me gusta. Me gusta que ella tiene su actitud. Ay, no. Pongan... J Balvin. Estos gringos no saben nada. Jajajaja. Ay, ahora el baile romántico. Eso es para cuando se casen. ¿Eh? Alguien que ponga Bad Bunny. Por favor. Por favor. Ay. Me estoy saltando todo. No, estos gringos sí son muy aburridos. Ay, no. Mira, yo no me creo tus cuentos. Voy a decir irónicamente. ¿Tienes algo diferente? Sí, chica. Eso es lo que yo me había dicho. Ay, ya. No eres como las otras. Tienes algo diferente. Eres súper diferente a todas. Ay, no. Basta, amigo. Basta, basta. Apartar las manos. Por Dios. Respétame. O sea... Loca, pero no... No, no. Te voy a besar. Ay. Nos conocemos de hace cinco segundos. Qué horror. Ay. Fastidioso. Este grupito está muy fastidioso. No. 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 Vamos, Jody. Vámonos lo que puedes hacer. Ok, Jody. Estoy aquí. ¿Todo para demostrar? Todos son unos idiotas. Me voy a negar. ¿Qué les pasa? No. 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 Mira a niña ¡Súper! Es momento de irme ¡La vieja está ahorrando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buen regalo! ¡Está vieja! Te acaban de dar una pinche tanga, no digas nada ¿Suscríbete al canal? ¡No! ¡Es realmente raro! ¡Sí! ¡Justo como tu regalo! ¡No! ¡Yo no puedo con este tipo de gente! ¡Se me vea real en verdad! ¡No puedo creer que me llegaste a mi cumpleaños solo para darme esta vieja... ¡Ah! ¡No te lo dejes, mierda! ¡Una pequeña pequeña labrata! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me ha estado siguiendo como una papi toda la noche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ella es una sloja también! ¡Y ella es una sloja también! ¡Y ella es una sloja también! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Espera! Dios los odio... ¡Hola, mi H雪! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Suélteme! ¡Suéltem! ¡Ya me puedes ir! ¡Que malditos malditos... ¡Si suelo! ¡Que malditos malditos nos odio! ¡Ya me puede empezar! Bueno, que empiece la fiesta Vamos a joderle la vida a esta gente Primero que todo, ahorita te saco Hola amigos ¿Están disfrutando? Sí, están felices Todos No me dejes acercarme Tengo que sacarla primero ¿Qué? No me dejes avanzar Primero sacarla ya, perdón, perdón ¿Cómo que salir? Acá uno no va a salir Así como hacen Vamos a joderlos Ahora sí A ver qué puedo hacer por acá Debería poder quemarles la fucking casa Pero bueno ¿Quieren pastel? Tome, pendejos No me dejes ir más Ay, qué lástima Dios, me estoy divertiendo Ay, se asustaron Quieren llamar a sus mamitas Eso Eso Uy, qué buen golpe Le dije Tan, tómala A ver, a mi amigo Mi amigo Besuquero Ay, te vas a cortar Ay, Dios Creo que ya me pasé Chao Mira, bitch No te mate De buena gente Ay, ya dejen de llorar Ahorita sí estaban riéndose Y felices Guau, amigos Muy buen juego